Amigos, un saludo a su amiga Susy Gallardo aquí desde el aeropuerto Ronald Reagan en Washington, D.C. Estamos llegando para una vez más dar apoyo a nuestro presidente aquí en Washington. Sabemos que viene a reunirse con el presidente Joe Biden, así que miren, vamos llegando y pues para llevarles lo más que podamos de esta reunión que va a tener nuestro presidente el día martes 12 de julio, así que bueno, quise compartir, pues aquí les dejo este video, amigos. Sí, 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 sí. A lo que uno está acostumbrado que en la Ciudad de México, en la Ciudad de Guadalajara, de donde yo soy, el metro está a reventar. Hay muchísima gente y aquí miren, aquí afuera del aeropuerto, esta es una de las estaciones, uno de los paraderos del metro y pues está súper vacío. Entonces, pues les estaré compartiendo amigos este viaje aquí a Washington para seguir apoyando a nuestro querido presidente el día 12 cuando venga a reunirse con Biden y bueno, discuta lo que él ya varias veces ha repetido, los derechos de los migrantes y ojalá que se llegue a un acuerdo en cuanto a las visas de trabajo, pero pues por ahora estamos aquí para demostrarle todo nuestro apoyo y yo sé, amigos, que ustedes también están emocionados de esta visita al presidente, así que pues trataré de compartir con ustedes lo más que pueda. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.